Soy filcomalleño puro, chaqueño de corazón No soy cruzado con ninguno, no tengo dueño señor No soy cruzado con ninguno, no tengo dueño señor A orillas del pilcomallo, tratando de no poder Me macho cuando no puedo, y cuando puedo también Me macho cuando no puedo, y cuando puedo también Filcomalleño, siempre seré Siempre solito y sin dueño, para cantar volveré Mi filcomallo querido, yo nunca te olvidaré Si se volviera la vida alegre para cantar Para que quiero vivirla, sin mi costumbre es penar Para que quiero vivirla, sin mi costumbre es penar Al río le doy mis penas, cuando llegue al carnaval Pero ni bien se la lleva, otras voy viendo llegar Pero ni bien se la lleva, otras voy viendo llegar Filcomalleño, siempre seré Siempre solito y sin dueño, para cantar volveré Mi filcomallo querido, yo nunca te olvidaré Al río le doy mis penas, cuando llegue al carnaval Al río le doy mis penas, cuando llegue al carnaval Al río le doy mis penas, cuando llegue al carnaval Al río le doy mis penas Al río le doy m히 Gracias.